y tenemos que ir a eso parte tenemos que ir a eso la charrería es un deporte bueno mis parceritos hoy traemos un vídeo muy bueno y es nuestras raíces hidalgo la cuna de la charrería parceritos ustedes saben que para el canal las fechas especiales de patrias son muy importantes las fechas patrias hemos reaccionado a muchos de esas fechas patrias donde se hacen el desfile militar el grito de independencia me imagino que esto de la cuna de la charrería los charros es también una cultura mexicana parceritos muy representativa representativa de méxico para el borracho que te pasa recuerde que vamos a estar allá en méxico este 10 de septiembre y ojalá conozcamos a charro por primera vez vamos a estar en allá allá en méxico después de dos años ya hemos reaccionado a dos gritos de independencia y a dos desfiles militares pues por computador hacer aquí en el estudio hasta acá me llegue el olor a la pobreza y por primera vez vamos a llegar a méxico y justo a tocar ya dice su esencia nomás si es que tenemos la maldición de jimmy no para calvo esperamos conocer muchos muchas cosas de la cultura ya pero ya en persona y ojalá ojalá que nos deje pasar dios mío pero mientras ahí vamos con el y nuestras raíces hidalgo hidalgo saludos para toda la gente hidalgo sierra ríos arquitectura colonial y genuina gastronomía hombres y a eso se acuerda que reaccionamos la comida que le hizo oscar de la capital sí que se lo meten en un hueco así para de maguey que portamos atuendos que nos han identificado desde hace más de 100 años laza de charro representamos el deporte mexicano por excelencia un deporte lleno de historia que en conjunto forma de que pena como así que deporte la charrería es un deporte mi raza no tenía ni idea no sabía que era un deporte los que tiran si no sabía que era un deporte güey no mames un desfile de fiesta y color deporte que es parte de nuestra gran celebración que nos simboliza y nos hace palpitar el corazón con orgullo lo decimos somos hidalgo la cuna de la charrería yo lo decimos somos méxico es aquí en el corazón de hidalgo donde el ejército y la charrería evocan una misma historia por tanto con orgullo saluendo de charro floreando en el centro del ruedo erizándonos la piel en cada suerte guau valentía lo que durante tantos años de trabajo y dedicación han conseguido representando nuestro estado el amor por sus colores y el deporte el amor por méxico escaramuzas que montadas a caballo crean un espacio lleno de adrenalina y unión refrendando que son parte fundamental de las tradiciones mexicanas un lienzo lleno de alegría que refleja valor disciplina y patriotismo valores militares de los cuales los charros son dignos representantes al montar a sus bestias militares y charros tienen en común un gran espíritu de valentía arrojo destreza y precisión que son fundamentales para alcanzar el triunfo y tenemos que ir a eso parte tenemos que ir a esos años de la charrería se les ha considerado la tercera reserva de caballería del ejército mexicano en la lucha por la libertad de nuestro país el ejército el ejército el ejército que vida de asuman guau somos el deporte mexicano por excelencia un deporte lleno de tradiciones somos de donde nace esta historia que hoy nos lleva a recorrer cada rincón del país representando a nivel mundial un deporte que ha trascendido somos quienes aman su patria que llevan arraigado los colores de la bandera y la alegría que nos caracteriza saludo Pedro gracias por suscribirte saludo Pedro gracias por suscribirte saludo Pedro gracias por suscribirte esto es lo que somos estas son nuestras raíces ejército y fuerza aérea mexicana bueno mis parceritos la verdad quedamos con ganas de conocer este deporte no sabíamos que era un deporte como tal yo pensé que eso era para el desfile y ya no es un deporte y también son del ejército también son soldados parceritos que orgullo mano no es que eso tiene que ser difícil porque eso físicamente usted tirar esa cuerda agarrar un animal tenerlo y debe ser también muy difícil aprender a hacer charro esto es todo un legado hermano esto es todo un legado por eso es que ese man de Cristian Chávez que se vistió de charro rosado no es un charro no es un charro por eso lo criticaron porque él se vistió de charro pero rosado no mames claro eso es como si si eso es un insu si es algo muy representativo mire par si mire si pongo unos tenis claro ofendió a las personas es una falta de respeto haber cambiado así la machitos ojalá que haya un evento de charrería cuando vayamos nosotros vamos de septiembre a noviembre en México si ustedes saben de algún evento de charros súper importante oiga invítenos de verdad de verdad es lo que más deseamos eso nos llena de emoción de verdad que todo ese tema de los caballos del sombrero de cómo agarran a las vaquitas y a los terneros que es muy chingón al colombiano nos gusta mucho eso también y bueno un saludo para todos los del Sedena que se dedican a hacer estos videos los de Sedena a todos los militares mexicanos a la fuerza aérea también parceritos un abrazo para todos que orgullo este tipo de videos y pues el trabajo de nosotros como youtubers tratar de recomendarlos de que mucha gente más lo vea mucha más gente lo vea porque está muy bueno está muy bueno no o sea tiene muchos suscriptores obviamente pero las vistas no son muchas pero entonces ustedes los mexicanos van a hacer cierto que este video tenga más vistas y todo méxico se sienta muy orgulloso de de pues de este tipo de videos son muy lindos en serio de verdad que son muy lindos a mí como colombiano me gustaría que el ejército hiciera videos así bonitos que muestre la cultura ahí muestro lo hidalgo la hidalgo la charrería todo lo que se hace así que bueno mi racita esperamos que te haya gustado dale like suscríbete al canal para que recuerdes que llegamos el 10 de septiembre a méxico al benito juárez mi raza en la cual fue la entrada en el terminal 1 no terminal 1 a eso del medio ya estamos llegando así que bueno esperamos que estén ahí para darle un abrazo a todos los mexicanos y bueno mi racita ya sabes dale like suscríbete y no siendo más por el día hoy como siempre decimos gracias totales si no se suscriben soy machito no se los perdonaré a los machitos se respetan a los machitos se respetan a los machitos se respetan